Creo que acá también se tiene que poner las pilas un poco el intendente, porque también tiene que poner orden y tomar cartas en el asunto como corresponde y estar de lleno metido en el problema. Porque justamente que a veces aparecimos en algunas situaciones de algunas obras que se han creado, pero no en esta situación del transporte que ya lo venimos sufriendo hace tiempo, desde mi periodo también como secretario general. De esta forma opinó el ex titular del gremio de UTA, Alfredo Peñalosa, acerca de los reiterados paros sorpresivos que se vienen generando en la empresa autobuses Santa Fe. ¿Existe realmente el conflicto por el que están reclamando los choferes o hay un interno en el gremio? ¿Qué es lo que se viene diciendo? No, yo creo que hay que separarlos tanto en ese sentido, porque lo que viene reclamando el cuerpo delegado es pura realidad, pero también por supuesto que esto también se necesita de un diálogo y de irlo tratando punto por punto en el Ministerio de Trabajo como corresponde. Pero no obstante eso, ante las presiones lógicas, el cuerpo delegado no puede hacer de gremio y de delegado a la vez. Así que por eso es que también esta desinteligencia que está ocurriendo, porque por supuesto que el gremio en este momento tiene que tomar también su parte como corresponde y trabajar mancomunadamente con los cuerpos delegados como corresponde. ¿Por qué hay delegados que no le responden a Salerno? Bueno, creo que en esa parte también a veces se utiliza cierto carisma para hablar con los cuerpos delegados y hay que utilizar un poquito, tener un poquito de cintura, porque los delegados también son personajes dentro de la empresa que hay que tratar de llevarlos conjuntamente. Porque si uno trata de individualizar la cosa, obviamente que va a tener los cuerpos delegados en contra. ¿Fue necesario que usted se hiciera presente para dialogar con algunos trabajadores? ¿En parte está trabajando como un gremio paralelo o cuál es la situación? No, no, para nada. Lo que a mí he estado en contacto con los muchachos durante todo el día de ayer ante esta incertidumbre y todo esto que viene acaeciendo. Y bueno, obviamente que dentro del corazón llevo esto y me hice presente en Punta Línea. Pero por pedido y los compañeros nada más y que fue una cosa de hacerles entender cuáles eran los problemas que podían suscitar ante una conciliación obligatoria y una ilegalidad de la medida. Creo que necesitaban ellos que se les explicara en dónde nos estábamos metiendo para que pudieran razonar un poco. Además, Peñalos anticipó en qué porcentajes debería cerrar paritarias este año para los trabajadores. Suponte que hay un 28% o un 37%, acá nosotros tenemos que estar teniendo un 37% a un 39% porque desde que se empezaron a aplicar los salarios al básico son dos puntos más que tenemos en Córdoba.